Bueno, Jesús es un paciente bastante peculiar, llegó con una deficiencia motriz muy importante, requería de apoyo para caminar, llegó después de varios brotes que había presentado de su enfermedad, se abordó su caso, se hizo una resonancia magnética y se concluyó que se trataba de una esclerosis múltiple, encontrábamos varios factores que nos hablaban que el paciente podía llevar una actividad muy importante de la enfermedad, que el caso estaba como muy inflamatorio y debido a eso requerimos iniciar un tratamiento con natalizumab, que es una terapia de alta eficacia. El paciente desde entonces se ha mantenido sin ninguna recaída, con rehabilitación física ha ido mejorando, de manera que ahora nos cuenta que puede caminar 13 kilómetros, viaja, hace su vida normal, acude a sus infusiones cada mes y pues eso ha ayudado muchísimo a mejorar el pronóstico de Jesús. Tenía ya 40 años cuando se me presentó una enfermedad, llevo 6 años diagnosticado, mi mejoría ha sido notable, el diagnóstico que yo tenía era estar en silla de ruedas, conviví con una enfermedad mínimo 25 años y eso me causó trastornos de movilidad muy severo, mi parte motriz no se recuperó, tuve que tomar terapia, llevar mi cuerpo al límite para volver a caminar de nuevo, pero gracias a la atención médica y el medicamento que me ponen, pude controlar esa parte de que no avanzara, se detuvo y yo me enfocarme en recuperar. Instituto Mexicano del Seguro Social